Los ejercicios vamos a hacer un poco ejercicios que son ejercicios para la muñeca para aprender a golpear lo cual implica aprender a alinear la muñeca para que no se dañe no usamos protección, no usamos guantes entonces si uno golpea muy fuerte no tiene la muñeca bien alineada se va a mover la muñeca hasta roper la mano hay que aprender a colocar la muñeca para que esté firme y tenga soporte estructural entonces vamos a esto es importante porque si no estos son los huesos de la mano si yo proyecto los huesos de los dedos ¿no es cierto? en algunos artes marciales lo que hacen es golpear con estos dos dedos y lo que hacen es esto ¿se dan cuenta que cuando yo quiero golpear con estos dos dedos la idea es que como son los huesos más grandes los debo alinear con los huesos cuando los golpeo pero cuando yo alineo estos dos dedos se alinean este hueso con el codo pero todos los demás huesos se salen salen por la muñeca alineo uno sacrificando tres ¿ven? cuando mi mono está natural está derecha los tres huesos están alineados con el codo y lo único que no alineo es este entonces esta masa de acá tiene un soporte estructural mayor que esta masa de acá esa es la única razón por la cual uno golpea de esta manera estás dando referencia a una masa más de tres huesos de tres huesos que en conjunto hacen un bloque más grueso soportado por todo el antebrazo que alinear solamente un hueso y sacrificar tres entonces la mano derecha de la misma manera si yo tengo este hueso de acá si mi muñeca está así el hueso no se aline si mi muñeca está así el hueso no se aline a veces cuando uno usa vendas y colocan la mano un poco de esta forma para golpear con la venda con la venda no importa porque la venda evita que te rompen la muñeca pero el problema es que si no tienes venda te vas a romper la muñeca porque no está alineado alineo el hueso como el hueso entonces tengo alineado acá tengo alineado acá la posición de la mano la posición natural de la mano es que tengo el dedo arriba el dedo gordo no sale de costado el dedo gordo sale de arriba para formar el puño si empezamos desde los dedos simplemente cierro los dedos no muy fuerte simplemente le doy forma le doy consistencia y esto ya está plano este dedo está arriba el dedo de arriba simplemente baja una vez que el dedo baja tengo esta puntita que sale el único que hago es lograr un poquito ahí y ya se mete no bajo el dedo acá y hago eso que queda como un círculo no es la forma no es la estructura de la mano yo estoy desalineando la mano la mano el dedo de arriba el dedo tapa escondo la punta y te queda de esta manera no es un círculo es como un triángulo entonces tienes la muñeca alineada la muñeca alineada la mano relajada el dedo en una posición firme y estable el dedo gordo y cuando hago los ejercicios debo mantener esa forma en el puño cuando yo bajo mi puño mantiene la misma forma cuando bajo no debo hacer esto porque ya se dobló mi puño está con la misma forma el cuerpo derecho el cuerpo que no se caiga en la cabeza que no se caiga en la cadera que no se levante en la cadera el cuerpo derecho y relajamos debo tener tensión en los brazos para solucionar la estructura del cuerpo pero mis ojos están relajados 30 segundos en posición de puño su trabajo es doblar ok el empiezo a doblar y mi trabajo es tratar de aguantar ahí pero manteniendo la mano relajada la mano relajada pero la muñeca no se doble el hombro y el brazo también están relajados pero mi muñeca no se doble entonces puedo debo tener la capacidad de mantener hombros, brazos, dedos relajados pero la muñeca sigue firme porque cuando yo golpeo quiero que mi brazo y mi homóplato mis hombros, mi brazo todo esté relajado pero no la muñeca si mi muñeca está relajada y yo golpeo pasa esto y me rompo la muñeca cuando yo golpeo mi muñeca debe estar firme, consistente como se doble pero el brazo está relajado una manera de trabajar eso como puedes trabajar acá otra manera si tienen una marea en vez de poner los puños de frente pueden poner los puños en ángulo y ahora trabajan sin que colapsen los o de repente en el suelo si tienen sin que colapsen los puños pero acá con algo muy bueno con una manta o algo que les ablande y algo que haga presión de esta manera y el resto se mantenga entonces ahorita en parejas el trabajo va a ser midan su fuerza no tiene que ser con toda la fuerza del mundo y le rompo la muñeca midan la fuerza yo quiero doblar quiero doblar quiero doblar la muñeca este es mi trabajo su trabajo es que no se doble la muñeca no se doble ahora que no se doble ok pero al mismo tiempo mantiene los dedos relajados mueve el brazo mueve el brazo ahora miren cuando empieza a mover el hombro se relaja la muñeca ese es el tema el tema es esa capacidad de control control selectivo de los músculos si yo muevo el hombro no se debe relajar la muñeca se relaja el hombro ese es el trabajo no se apuren a hacerlo rápido es más importante ni tan fuertes primero tener el control tener la capacidad de que cuando están doblando o intentando doblar una muñeca con suficientes fuerzas para hacerlo trabajar pero no con ganas de romperle el brazo con él se relaja mueve el brazo mueve el brazo eso relaja ya se dobló eso no es un tema de fuerza es un tema de control entonces ayúdense mi trabajo no es sustraven si veo que se está doblando le digo nada interésate de nuevo le pongo menos presión para que trabaje con un poco de menos presión y ahora se relaja empieza a trabajar mueve mueve el brazo mueve los brazos asientadilla una asientadilla una asientadilla y ya se tensó el hombro jajaja entonces que es lo que pasa a veces estoy trabajando acá estoy tensando acá estoy relajado acá estoy relajado acá y para que esto la tensión de acá por mantenerlo tenso acá se empieza a pasar acá la tensión contagia de acá porque no tengo ese control independiente por el revés a veces estoy tenso acá y por relajar esto ahora se relaja entonces tengo que tener capacidad de tener control de mis brazos si se quiere doblar la tensión de acá y bueno no se doble lo mismo se mantiene ahí porque no importa que Dios mueve los brazos los muñecas se mueran un par de minutos un rato con una mano la persona respira anda y boca relaja los hombros ayude un poquito si ven que los hombros relaja los hombros ya relajaste los hombros pero ya se dobló tu muñeca o la tensa la muñeca pues tengo que irlo guiando yo no estoy acá para desafiar estoy para ayudar para guiar ok vamos lo que voy a hacer con el puño que hemos trabajado lo coloco sobre la persona y voy a ocupar solamente se lo voy a ocupar cuando le empujo tengo que considerar que mi muñeca no se doble mi muñeca se mantiene derecha mis hombros están relajados mi cuerpo están relajados ok no me inclino para guiar estoy midiendo mi instancia yo no golpeo de lejos golpeo yo le puedo golpear de lejos cero uno puede golpear contra el cuerpo si yo le doy no hay ningún problema problema casi fallo ok si él está a esta distancia y yo lo quiero empujar yo puedo usar todo mi cuerpo para empujar pues pasa pasa esto lo puedo empujar pero no tengo control pero no tengo control de mi cuerpo me voy a caer defiendo de que él me de que él me aguante para no caer ok si él se sale me voy a dejar para no irme de cara lo que yo puedo hacer es parte de la fuerza con la que empujo usarla para para levantarla y lo que pasa es eso ya me lo pongo mucho ya me lo pongo mucho parte de mi fuerza la he usado para empujarlo pero parte de mi fuerza la tengo que utilizar para no caer entonces ya no le doy todo lo que puedo a él ¿bien? ¿cómo hago para tener poder empujar con toda la fuerza y al mismo tiempo tener control lo que hago es acercarme ahora estoy derecho ahora se lo empujar y estoy derecho no voy a perder control de mi cuerpo la misma idea cuando empujo yo puedo cuando golpeo yo puedo golpear y tirarme en dos de mi cuerpo y si yo le doy y tengo un punto de apoyo yo lo puedo regresar pero si fallo si fallo entonces mi cuerpo se va a poder tener la capacidad como me va a costar mucho regresar todo el cuerpo si yo estoy más cerca de los peores así falle fallo es mucho más fácil regresar solamente la mano solamente el brazo porque requiere mucho menos esfuerzo regresar del brazo que regresar todo el ah me expone a mi entonces cuando voy a empujar debo colocarme a una distancia en la cual puedo empujarlo como quiera estando derecho solamente la persona no está ahí poniendo su brazo para que no me empujes solamente me está en dos puntos de referencia estoy pidiendo mi distancia quiero mi distancia quiero mi distancia en este lado con el codo lo que manda a la dirección del golpe es el codo el codo todo cambia la dirección sobre un mismo sobre un mismo punto yo puedo volcar en diferentes direcciones o puedo dirigir el empujón en diferentes direcciones dependiendo de hacia donde el codo el codo el codo entonces la vez que lo empuje exacto ok Juan y sigo empujando impacto y sigo empujando y sigo empujando con el cuerpo está derecho no necesito inclinar estoy agratado y sigo empujando no tiene que romper la cara pero contacte y empujando y empujando hay que quitarse la costumbre de impacto y regreso impacto impacto un golpe es como querer inyectar el veneno ok imaginen que tiene una inyección con veneno si yo clavo la inyección la saco y apreto el veneno no queda fuera no saco yo pongo la inyección espero mientras estoy apretando la dejo adentro apreto y después saco la inyección entonces el veneno queda dentro un golpe es igual yo lo voy a hacer yo golpeo y saco el golpe muy rápido no dejo el veneno dentro la energía cinética necesita un momento para pasar yo golpeo y sigo empujando entonces ahora el golpe no exagerar no creo que quedarme media hora pero mi intención debe ser golpear y seguir empujando me va a hacer que el veneno y después puedo seguir golpeando ok entonces ahorita inicialmente él camina yo golpeo no destruya no rompa costillas no rompa narices pero si tiene que haber impacto esa sensación de de densidad y peso yo no estoy usando mi cuerpo no estoy usando mi cuerpo como en otras formas de estilo de de golpear en el cual yo utilizo el suelo y genero el golpe a través de de la torsión y del torque del golpe no estoy usando mi cuerpo para generar ese tipo de golpe estoy simplemente usando mi brazo mi brazo pesa lo suficiente para generar algo lo cual no quiere decir que mi cuerpo siempre se queda rígido mi cuerpo se puede mover pero no se mueve para generar fuerza se mueve para dar espacio que me refiero si yo lo quiero golpear con esta mano a ver acá mi mano no llega si quiero llegar lo que tengo que hacer es darle espacio y ahora giro mi cuerpo no para darle fuerza sino para darle espacio a mi mano que llega que es diferente es otra sensación una sensación del cuerpo es esta una mecánica es esta donde dependo del suelo para generar la fuerza y otra cosa es que yo lanzo la mano y como no llega giro el cuerpo simplemente para que llegue es otra otra sensación y mi cuerpo se mantiene relajado cuando venga el trabajo que me he estado haciendo ahorita un poquito mas no se estiren con todo el cuerpo encima no pongan pulida delante y atras y cuando el viene tomen vuelo del cuerpo y lo vuelven con el cuerpo al cuerpo de la derecha que es que está paralelo el vivo y así ahí es impacto duele un poco va a doler la claza va a doler la tuya es un golpe tiene que doler pero no destruya ok y cuando impacten continúen colpjando no se queden ahí congelados y meten su cara lo que estoy tratando es de seguirme relajando Yo golpeo para seguir relajándome, no para pensar. Volpeo, mi muñeca se queda firme, la mano está consistente, no rígida, pero consistente, y a medida que entra, siento mayor presión de su cuerpo, la mano va tomando un poco más de consistencia, pero nunca iba a ponerse completamente consistente. Y golpeo, la estupido. Todo el cuerpo se enverga. No es un golpe, es un golpe que todo el cuerpo debe sentir que el ser almenino es un golpe corto, y él pesa más que otro, pero todos los cuerpos sienten bien. Recuerda que te tiras una bolsa de arena, te tiras una bolsa de arena, tú la ves y sientes el peso, no huele, sientes el peso, la mano se vuelve. Bueno, yo lo voy a dejar caer y golpear. Para uno golpear fuerte, debe aprender a golpear sin que duele. Pero que se sienta un golpe. Yo puedo ser capaz de golpear sin que no duela, pero él siente que es un golpe. Siente el impacto. ¿Duele o no duele? Pero se siente la densidad. Sí, si yo puedo golpear sin que duela, pero que la persona que lo recibe siente esa densidad, después puede golpear y es el que duele. ¿Cómo se siente? Si la persona está muy enfrizada, no lo venga fuerte. Y en el impacto lo tengo. Toco rectado. Golpea en zona muscular para no hacer tanto daño. Cuidado con la costilla, pero déjenme que el peso caiga. Ahí está golpeando con tu rodillo, hasta adelante. A veces, yo puedo golpear, incluso en este proceso, puedo golpear con mi rodillo. Depende de donde golpeé, pero ahorita golpeé con toda la... con todo el... con el impacto que es la máscilla. Más o menos. No tengas la... A veces uno tiene la idea de que yo golpeo a cualquier persona y cualquier persona la voy a tumbar. No depende de mi golpe tumbar una persona. Más depende de la persona, sí la voy a tumbar. Me refiero a la capacidad de la persona de asimilar el golpe, no solamente desde el punto de vista de su capacidad física, sino de su capacidad emocional de asimilar el golpe. A una persona la golpea, le duele, y de repente eso le maritona más... y la pone más agresiva. A otra persona la golpea, sí, va, le duele, y le da miedo y se... y lo colapsa. Entonces, no se preocupe porque el golpe destruye a todo el mundo. Precúpense porque el golpe se le da. El mismo golpe va a tener un efecto distinto en diferentes personas. Por ejemplo, yo la golpeo a ella. Tiene ese efecto. El mismo golpe de él. Cada persona va a reaccionar distinto. Y cada persona va a reaccionar distinto. Cada quien tiene su capacidad de asimilar y de responder al golpe. Todos han recibido más o menos el mismo golpe, pero la reacción de cada uno varía en base a su capacidad física, y su capacidad emocional de recibirnos el producto mejor, porque el golpea un último momento para todos. ¿Por qué no debo depender del suelo para golpear? Si yo necesito el suelo para presionar y generar el impacto, si él está ahí, yo lo puedo golpear, no hay ningún problema, pero si cuando yo voy a golpear, él da un paso para atrás, y el tema yo ya salió de mi alcance, simplemente porque estoy dependiendo de esta posición fija. Si me lo toco, no me voy a golpear con la fuerza, porque estoy estático. Pero para generar mi mayor fuerza, necesito estar estático. El sistema es diferente. El sistema uno debe ser capaz de golpear sin comprometer todo el cuerpo, porque eso implica que yo puedo golpear con la misma fuerza, con los dos pies, con un pie adelante, con el otro pie adelante, con un pie en el aire, con un pie en la puntita de los pies, tratando de un pie, la intensidad del golpe no camina. Y eso, ¿qué me permite? Es decir, está caminando, yo puedo, de la misma manera que el camino, golpear sin que eso afecte la intensidad del impacto, ya sea que camine para atrás, ya sea que camine para adelante. Yo puedo, de la misma manera que estoy caminando, no necesito parar con la fuerza, igual no estoy volviendo a hacer la misma intensidad. Si camina del estado, los cuatro son iguales. Y la persona que está recibiendo el impacto. Y esto usamos mucho el piso, depende todavía del piso para golpear, y se queda por lado, no me deja caminar libre, porque ahí mismo se para. Y siéntanse libres, caminando. Y musean tanto rígidos con los golpes, sientan como los golpes pueden caer en diferentes ángulos. Arriba, abajo, arriba, al estado, al perro, son diferentes ángulos que pueden caer en la parte. Un poco de alta. Tan lineal, tan rígido, juegan un poquito y no tienen de hecho. El más importante de entregar ángulos, con capacidad de moverse y caminar. Fue caminando y vuelvo golpeando. A veces se golpeó un pie, a veces se le golpeó un pie, a veces se le golpeó un pie, a veces se le golpeó un pie. Pero luego se es capaz de... De caminar, los pelea, es un ejercicio. Estoy... Estoy golpeando. Vamos a la barra atrás. No necesito parar para solucionar el trabajo. Y ahí tenemos un vomito de esto y tenemos un chico.